No me pueden funar por nada, eso es prácticamente imposible Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y el día de hoy amigos estamos aquí en Among Us Pero, 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 no vamos a jugar una partida normal Ya saben que en este canal siempre ando haciendo los retos que ustedes me piden Así que terminando este video, si quieres que haga otro reto déjamelo en los comentarios Y pues nada chicos, el reto de este video es jugar Among Us Pero lo único que puedo decir en el chat es Eso diría un impostor O sea, me van a funar, si lo saben, ¿verdad? O sea, ustedes siempre quieren que yo haga retos para que me funen luego, luego Hagan sus apuestas chicos, desde ahorita, desde ahorita Díganme cuánto tiempo creen que pase para que me funen Así que bueno, vamos a encontrar partida A ver, vamos a encontrar partida Ay, miren, está llena Vamos a encontrar partida, ¿quién está? Y bueno amigos, vamos a comenzar con esta partida suculenta Miren, aquí me llamo Pepe No sé por qué no me cambié el nombre, pero soy Pepe Pato Ok chicos, vamos a comenzar con esto Y recuerden, lo único que puedo decir es Eso diría un impostor Así que pues nada, vamos a ver cómo va esta cosa chicos Tengo nervios, tengo nervios, tengo nervios ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Ya quiero que inicien la partida! Ok amigos, vamos a comenzar con la partida No me tocó ser impostor Es que nunca me toca ser impostor Pero bueno, vamos a hacer nuestras tareas Recuerden que lo único que podemos decir es Eso diría un impostor ¿Cómo es que ya están hasta acá? ¿Cómo llegan todos hasta acá amigos? No entiendo No entiendo Son, son, ay, una locura A ver, ay, ay, el oxígeno, el oxígeno El oxígeno, el oxígeno Vayan abajo, vayan abajo, vayan Ah, todos estamos aquí, no seas así Todos estamos arriba creo Ah, ya, ya, ya se arregló, ya se arregló Vámonos entonces a seguir con nuestras tareas Con nuestras tareas Vamos a ver si, 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 si hacemos algo Oh, miren, miren, miren Lo malo es que, ay, el amarillo, no Si, si vemos algo Este, si veo algo No puedo decir nada más que Eso es lo que diría un impostor Amigos, qué triste es mi vida Ahorita estoy con mucha gente Así que no me da miedo estar aquí Porque pues estoy con mucha gente Y sé que no me pueden asesinar Si estoy con mucha gente Por Dios amigos Ya encontraron a alguien muerto Ya encontraron a alguien muerto Ya encontraron a alguien muerto Ay, Jair No puede ser No puede ser Qué pasó, a ver ¿En qué momento diré la frase mágica? Es el Leo Yete A ver, vamos a ponerle Eso diría un impostor Amigos, no sé qué me voy a decir No sé qué me voy a decir Meten al blanco ¿Cómo te...? ¿Qué? A ver, se están peleando aquí Dice, ¿cómo te meten las... No, no sé qué A ver, a ver, aguanten Esperen Voy a volver a poner mi frase mágica Eso diría un impostor No soy yo No soy yo, pero chao Ya ver, el azul ya se fue Yo estoy culpando a todo el que habla O sea Amigos, creo que nadie me peló A ver, dicen que el blanco Vamos a votar por el blanco Porque dicen que es el blanco, amigos Todos votamos por el blanco Era el blanco Leo era el impostor ¿Cómo supieron que era el impostor? Ganamos, gracias a mi frase mágica Amigos, no sé qué acaba de pasar Pero somos dos naranjas aquí ¿Eso es posible? ¿Es posible ser dos naranjas? A ver Mis mamás me están engañando Somos dos naranjas en una misma partida ¿Qué está pasando? Oh, ya me cambiaron el color Ya me cambiaron el color ¡Ah, no! Somos dos naranjas ¿Qué? Ok, ya empezamos rara la partida, amigos Ya empezamos rara la partida Siendo dos naranjas Siendo dos naranjas Y yo no Sin poder con esto Ay, ay, ay Me van a matar, me van a matar No, ya compusieron la electricidad Apenas iba No hay nadie aquí Así que vamos a continuar con esto Vamos muy rápido, chicos Creo que vamos muy rápido Le subieron la velocidad de esto A ver ¡Ay, ay, ay! El morado, el morado, el morado ¡Ah! ¡No, me perdí! El morado ¡No, no! ¡Me está perdiendo el morado! ¡What the fuck! Hola, naranja La verdad, el morado ya no me puede hacer nada ¡Ah! ¡Me desapareció! ¡Mi gemelo me desapareció! Me acaba de dejar solito Definitivamente esto está demasiado raro Oh, 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 oh Este me está observando Me está observando Me está observando Ok, vamos a quitar las hojitas Vamos a quitar las hojitas Todo bien Todo tranqui Hola, morado Hola, morado A ver, vamos para acá Vamos a ver ¿Qué otra tarea tengo? ¿Qué otra tarea tengo? Dice a la médica Tenemos que estar aquí Ah, ok Tengo que ver lo de esta onda De los... ¿Cómo se llama? No sé Esa cosa ¿Por qué el... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Alguien, alguien ¿Hay alguien ahí? Vámonos a electricidad Que no es mi lugar favorito Pero bueno Tenemos que hacer tareas ¡Ay, no, no, no! Espérense, espérense ¡El oxígeno, chicos! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! Aquí hay alguien ya ¡El oxígeno! Entonces vamos acá arriba Amigos, creo que el impostor No ha actuado, ¿eh? No ha hecho nada No ha hecho nada el impostor Así que podemos estar tranquilos Se ve que es un impostor Buena onda Así que no, no, no se preocupen No se preocupen No hemos tenido que decir Nuestra frase mágica A ver, vamos por aquí Vamos por acá Vamos por acá Ahora a ver ¡Ay! ¡Ay! Ya encontraron un cuerpo Encontraron un cuerpo Encontraron al rojo Eso diría un impostor Bueno, lo voy a escribir primero Y en el momento que yo vea El adecuado lo pongo Eso diría un impostor A ver, dice A la médica Lo mató en mi cara Acá, acá ¡Ah! Le están echando la culpa Le están echando la culpa Vamos a ponerle ahí Eso diría un impostor Miren, amigos Soy dos colores Amarillo y naranja Al mismo tiempo A ver Dice ¡Hacedme caso, anda! Voy a poner Eso diría un impostor morado Así que Así que no te creo No te creo ¡Oh! ¡Botaron por el morado! ¡Botaron por el morado! Judy Skip ¡Botaron por el morado! ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿Entre quiénes fue empate? No vi que Ok, ya Hoy las cosas andan medio raras Pero bueno Vamos a continuar haciendo nuestras tareas Vamos a hacer nuestras tareas Y no tienen que Que matarnos A ver Hay que ir a Oxígeno Sí, porque se está agotando Así que Vamos al oxígeno Vamos primero a esta parte 5, 4, 4, 7, 2 ¡Ay! El morado El morado ¡Ay! 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 Morado 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 ¡Ay! ¡Joder! 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 ¿No hay nadie aquí? ¡Qué raro que no lo está haciendo! 5, 4, 4, 7, 2 ¡Mmm! ¡Qué raro que el café estaba ahí Y no hiciera nada! ¿Eh? Yo sospecho del café ¡Ay! Amigos 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 ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Ay! 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 Morado Ayúdame Moradito Moradito Ayúdame 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 Moradito No, no, no Por acá está el café No, sospecho del café Chicos Sospecho del café Así que no me voy a ir Si donde está el café Ok, vámonos chicos Vámonos Rápido, rápido, rápido Hay que hacer esto Esto, esto, esto Ah, qué bueno Aquí tengo una tarea que hacer Así que vamos a hacerla rápido No quiero quedarme aquí Sin nadie alrededor Y que me maten Así que vámonos Ahí está Vamos a ver ¿Por qué perdimos? ¡Ah! O sea, ¿por qué perdimos? Si no me mataron A ver No me mataron a mí Todos estaban vivos Esto, esto es un fail, amigos Esto es un fail Ok, amigos Pues vamos a jugar Una última partida Ay, Dios No se ve nada No se ve nada No se ve nada Esto fue obra del impostor Ok, vamos a ver Vamos acá Vamos acá Hay que ir a administración Perfecto ¿Dónde está administración? Ay, vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos para acá A ver, chicos Vamos para acá A ver, hay que hacer esto Hay que sacar esto A ver, a ver ¡Ay! Madre mía Es que me espantaron ¿Ahora qué? Amigos No me han dejado jugar nada ¿Qué pasó? Eso diría un impostor PPSL ¿Por qué yo? Eso diría un impostor A ver, no me funen Ni siquiera he hecho nada Ni siquiera había hablado Y ya están diciendo que soy yo No me pueden funar por nada Eso es prácticamente imposible Amigos ¿Acaban de votar por mí? ¿Acaban de votar por mí? ¿Acaban de votar por mí? ¡Me funaron! ¡Me funaron y no hice nada! ¡Sólo respiré! ¡Les juro que sólo respiré, amigos! ¡Sólo respiré hoy! ¡Hoy! ¡Hoy me senté en esta silla! ¡Abría mongos! Y sólo me dediqué a respirar No me han dejado jugar No me han... Todos me salen No puede ser, chicos No sé qué pasó aquí Todo empezó mal Desde que había dos naranjas En una misma partida ¡Me funaron! ¡No! ¡Incanny! ¡No! ¡Así! ¡Oh! ¡Gracias!